un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal canal editorial letra minúscula cómo promocionar tu libro en redes sociales las redes sociales son fundamentales las redes sociales es una de las mejores formas que tú tienes de promocionar tu libro antiguamente poder salir un medio de comunicación como la tele la radio era muy difícil eso solamente estaba reservado para las grandes editoriales y para los grandes autores de ser las redes sociales lo que han hecho es que han creado segmentación es decir han creado públicos mucho más especializados y por lo tanto personas que antes no te podían llegar a su audiencia porque su audiencia era muy pequeña ahora pueden llegar gracias a las redes sociales igual tú eres experto en robótica computacional y eso evidentemente salir en la tele es muy difícil pero si tienes un canal de youtube que habrás de eso igual lo ven no sé poca gente pero esa gente puede estar muy interesada en lo que tú haces por lo tanto ahora hay micro nichos y la mejor manera de llegar a tus lectores son las redes sociales pero aquí hay que evitar muchos errores y tener una estrategia muy clara en primer lugar elige las redes sociales adecuadas probablemente no tengas la capacidad para poder centrarte con la misma intensidad en todas las redes sociales y todas las redes sociales no son iguales evidentemente se dirige a públicos diferentes no es lo mismo twitter x que linkedin linkedin es una red social profesional en cambio en twitter en x hay cualquier tipo de persona no es lo mismo facebook un grupo de facebook que tiktok el usuario de facebook es mucho más tiene una edad más elevada y el usuario de tiktok es más joven y luego está instagram instagram que al principio en la red social para más jóvenes ahora es una red social para personas más mayores y luego tenemos podcast hay box y itunes spotify tenemos youtube etcétera por lo tanto hay muchas plataformas de contenido debes elegir cuál es la red social más adecuada para ti nosotros editorial letra minúscula estamos prácticamente en todas las redes sociales pero un escritor que igual no tiene la infraestructura que nosotros tenemos quizás no pueda centrarse en todas esas redes entonces igual tienes que elegir las redes que son más adecuadas para tu nicho del mercado por ejemplo si tú escribes sobre política tiene mucho sentido que estés en x porque mucha gente en x en twitter el antiguo twitter habla de política tiene sentido si tú por ejemplo haces cosas o sea escribes sobre moda por decir algo pues probablemente debas estar en tiktok o en instagram entonces debes elegir la red social que sea más adecuada para el contenido que tú generas por ejemplo nosotros en historia letra minúscula nuestra red social principal es youtube como una plataforma de contenido donde creamos este contenido en vídeo porque el mejor contenido que tú puedes crear siempre es contenido en vídeo siempre más que imagen más que texto contenido en vídeos y contenido más difícil de crear pero es el contenido que más llega a las personas entonces nosotros tenemos youtube pero no twitter x si estamos en twitter en x pero no es nuestra red social principal sabemos dónde están nuestras fortalezas nuestras debilidades y ahí es donde tú te tienes que centrar luego creo que ante un calendario contenido necesitarías un excel eso se puede hacer con un excel tan simple de cuántos días a la semana vas a publicar cuánto contenido vas a publicar a la semana y en qué redes sociales vas a publicar y de qué temas vas a hablar elige muy bien los temas tienen que ser temas que sean relevantes para la audiencia de tu libro tienen que ser temas que te ayuden a vender más tu libro si tú escribes un libro sobre negociación pues puedes tener un canal de youtube hablando sobre cómo negociar pero si tú en tu canal de youtube habla de política que no tiene nada que ver pues eso no te va a ayudar a vender entonces esa cosa tu contenido tiene que estar adecuado a lo que tú haces como escritor si tú tienes un canal de youtube habla de cualquier cosa y no tiene nada que ver con tu libro no vas a segmentar bien el público por lo tanto necesitas segmentar bien el público y crear un calendario de contenido adecuado para tu público usa imágenes y vídeos atractivos antes era más complicado que ahora crear imágenes buenas imágenes y vídeos atractivos necesitamos un diseñador gráfico etcétera pero ahora con herramientas de inteligencia artificial ya gpt mi journey dali 3 etcétera plataformas que crean imágenes de gran calidad a un precio bajísimo y luego también plataformas que crean imágenes con ida o herramientas que te permiten crear shorts reels como cap cap por ejemplo hay muchas herramientas en el mercado baratas o casi gratis que te permiten crear reels shorts etcétera entonces todo eso se ha abaratado mucho y además con un teléfono móvil bueno que tenga una buena cámara y un micrófono puedes poner un micrófono a tu móvil puedes hacer unos vídeos de extraordinaria calidad entonces no necesitas un gran equipo para crear imágenes y vídeos atractivos cualquier persona hoy en día con todas estas herramientas puede crear un contenido de gran calidad interactúa con tus seguidores mucha gente saca vídeos en youtube o pone comentarios en redes sociales en facebook donde sea la gente que contesta y tú no contestas o sea no respondes a la gente o sea es una comunicación unidireccional tú creas un contenido la gente lo comenta y no y no respondes no tienes que dialogar con la gente que interactúa contigo en tus redes sociales por ejemplo nosotros en editorial letra minúscula comentamos o sea contestamos a todos los comentarios en este canal a todos los comentarios es mucho trabajo si es trabajo pero nosotros queremos tener esa conexión con vosotros no me crees que contesto a todos los comentarios te pongo un reto ponme un comentario a este vídeo y veremos si lo contesto o no o cualquier vídeo del canal pongo un comentario a cualquier vídeo del canal y verás que lo correspondemos respondemos a todos los comentarios yo dedico cada día un rato personalmente a contestar a todo eso es tiempo sí pero vale la pena porque porque las redes sociales no es para expandir a la gente con tu libro las redes sociales están para dialogar para generar conexiones entre las personas y por lo tanto si una persona me pone un comentario a este vídeo o cualquier vídeo del canal o en ivox o en cualquier plataforma o en facebook o en instagram nosotros contestamos a todos esos comentarios porque queremos tener esa conexión con nuestra audiencia por lo tanto es muy importante que pues contestes a la gente vale luego utiliza hashtags relevantes utiliza etiquetas sobre todo cuando publiques en plataformas como tiktok o instagram o también facebook etiquetas que sean relevantes para tu público porque eso ayudará a mostrar más tu contenido a los seguidores más adecuados te diré también que el uso de las etiquetas de los hashtags ha variado porque hoy en día con herramientas de inteligencia artificial o sea youtube por ejemplo lo que hace es que mi voz la transcribe a texto y a partir del texto entiende de qué va el vídeo y muestra el vídeo al público relevante y por lo tanto el uso de etiquetas para clasificar el vídeo y para saber la plataforma quien tiene que mostrar tu vídeo eso ya no es tan necesario como antes porque hoy en día se hace de otra manera porque lee lee entiende todo lo que tú dices en el vídeo y por lo tanto sabe pues de qué estás hablando a través del título de la miniatura a través de lo que dices en el vídeo y por lo tanto muestra ya el contenido al público adecuado pero el uso de etiquetas pueden seguir siendo interesante porque a veces las personas utilizan las etiquetas sobre todo en redes como instagram para seguir un tema que les interesa y por lo tanto pues todavía puede ser una herramienta buena para llegar al público crear contenido exclusivo para tus seguidores o sea puede haber un contenido público como pues este vídeo pero cuando un contenido exclusivo por ejemplo si te suscribes a nuestra lista de correo que está aquí abajo el enlace de este vídeo verás que ahí te ofrecemos un minicurso de marketing digital para escritores con cuatro vídeos totalmente inéditos o si te suscribes a nuestra lista de correo verás que te enviamos emails que no enviamos a otra gente que es un contenido que no es público que es un contenido solo para nuestra audiencia y por lo tanto el crear ese contenido exclusivo para seguidores genera una sensación de que aporta mucho más valor a tu comunidad y es una estrategia de marketing redes sociales muy interesante para ti colabora con influencias de tu mismo nicho de mercado o sea si puedes hacer un directo con alguien que habla de los mismos temas que tú en instagram por ejemplo o en youtube si puedes hacer que te entrevisten en su canal o si puedes hacer entrevistar tú a otras personas es decir el colaborar con personas que hablan de la misma temática que tú no 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 va a ayudar a tu competencia sino que ambos los beneficiais es un win-win tú tienes un canal de youtube con mil seguidores y otra persona tiene un canal de youtube con mil seguidores y ambos hablan de novela histórica pues los entrevistáis tú me entrevistas a mí en tu canal y yo te entrevisto a ti en tu canal y eso hace que los seguidores de un sitio se pasen al otro eso crea unas sinergias que son positivas para ambos es un ganar ganar un win-win y por lo tanto es muy interesante colaborar con otros influencers que nos puedan hacer llegar a nuestro público objetivo pública reseñas y testimonios de tu libro no se trata estar todo el día y diciendo que bueno es mi libro que bueno es mi libro compra mi libro compra mi libro eso no es hacer marketing en redes sociales eso es hacer spam spam la gente odia que estés todo el día hablando de tu libro intentando venderles tu libro sin aportarles valor pero si de vez en cuando sube reseñas de gente que ha leído tu libro testimonios de gente que ha leído tu libro eso aumenta lo que es tu prueba social y la prueba social es uno de los elementos que más ayuda a vender nosotros también en nuestro canal de youtube tenemos una sección una lista de reproducción de testimonios de nuestros clientes y eso es una gran forma de generar confianza por lo tanto si muchos lectores hablan de tu libro bien y tú publicas eso en tus redes sociales te ayudará a vender más y aumentar tu imagen de marca y tu consideración por parte del público crea una comunidad literaria en redes sociales nosotros en nuestro grupo de facebook escritores amazon tenemos más de 30 mil personas por lo tanto puedes crearla en facebook puedes crearla en instagram puedes crearla en discord hay muchas formas un foro en los antiguos foros y todavía existen crea una comunidad de personas interesadas en aquello de lo que tú hablas en tu nicho de mercado si hablas de novela romántica pues sobre una comunidad literaria donde la gente comparte experiencias sobre novela romántica porque eso ayudará mucho a todas las personas que están en esa comunidad las comunidades literarias son para compartir las comunidades literarias son para ayudarse los unos a los otros las comunidades literarias no son para que tú vayas ahí sueltes un enlace de tu libro y digas compra mi libro y te vas no tienes que interactuar con la gente nosotros en nuestro grupo de facebook a toda la gente que nos hace preguntas publicamos los comentarios y yo las intento contestar personalmente pero si tú vas a nuestro grupo y dejas un enlace de tu libro y te vas borraré ese comentario porque eso no aporta nada a la comunidad que el espanear grupos en facebook no es hacer marketing en redes sociales eso es hacer spam y no te ayuda como escritor cuenta una historia personal el storytelling es decir tu libro porque has escrito tu libro has escrito tu libro porque has vivido una experiencia traumática has escrito tu libro porque tienes algo importante que contar al mundo y que puede ayudar a otras personas detrás de esa historia hay una historia personal del escritor y esa historia personal puede ayudar a vender tu libro a la gente le encanta que les cuenten historias personales y por lo tanto si crees que eso te puede ayudar pues puede ser algo que puedes compartir en tus redes sociales utiliza una llamada a la acción un cta con tu action claro por ejemplo si tú quieres que alguien haga algo tienes que decir una manera clara por ejemplo ves aquí abajo aquí abajo hay un enlace a nuestra lista de correo te suscribes a estar y entras en ese enlace pones tu correo pones tu nombre haces check y te suscribes luego te llegará un email confirmas ese email y luego te llegará un libro que es mi libro escritor de éxito que entero en pdf o en epub y un mini curso de marketing digital para escritores todo gratis por lo tanto aquí abajo aquí abajo te podrás suscribir esto es una llamada a la acción clara suscríbete a este canal suscríbete no estás suscrito suscríbete con tu action llamada a la acción crea una lista de correo el email marketing es el complemento perfecto para tu marketing en redes sociales o sea tú para qué quieres estar en redes sociales sí para vender sí para interactuar con la gente sí para crear conexión con la gente sí pero qué quieres de la gente que compre el libro sí pero una de las mejores maneras para hacerlo es que te den su email tú coges en redes sociales creas contenido consigues que la gente se suscriba a tu lista de correo y luego la lista de correo creas una relación mucho más cercana con la persona y ahí quizás puedes vender algo pero no vender estar todo el día en instagram compra mi libro compra mi libro compra mi libro no aporta valor real en tus redes sociales las redes sociales no están para que tú muestres tu maravillosa vida para inflar tu ego las redes sociales están para que tú utilices esa herramienta para hacer mejor la vida de la gente que te sigue para aportar conocimientos importantes interesantes a la gente que te sigue para aportar al mundo y luego si tú aportas en las redes sociales puede ser que alguna gente te compre tu libro por lo tanto recuerda que lo más importante en redes sociales es conexión con tu público y aportar un valor real a tu audiencia si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte queremos ayudar que somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula puntocom suscríbete aquí abajo hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor